¡Ay, Dios mío! ¡Ay, esto me está quedando como el ajo! ¡Ay, mi jarabe! ¡Ay, Dios mío, qué rico! ¡Ay, burp! ¡Ay, por Dios! ¿Quién iba a pensar que algún día este indio sería la pesadilla de Mario Vargas Llosa? ¡El serrucho de Alfredo Brice Achaninca! ¡Oye, oye, Serrano! ¿Qué pasa? No se dice Brice Achaninca, se dice Brice Achaninque. ¡Elean, por favor! ¡No me interrumpas que me cortas la respiración! ¡Qué respiración, carajo! ¡Instilación, cholo ignorante! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye, más respeto para el sucesor de ese gran escritor que también era carpintero! ¿Escritor que era carpintero? ¡Claro! ¿Y cuál es ese? ¡Me extraña tu ignorancia, Elian! ¡No que tú lo sabías todo! ¡Que eras un libro abierto, cinco idiomas! ¡Por favor! ¡Qué ignorante! ¡Eso escritor que se ganó un premio Nobel! ¡Nobel, Nobel, carajo! ¡Ay, como sea! Este Serrano, escritor que ganó un premio Nobel y era carpintero. ¡Me agarraste, cholo! ¿Quién es? ¡Ay! ¡Cómo no has escuchado nunca de ese escritor que era carpintero y su bestseller cien caños con humedad! ¡Ay! ¡Me estoy quedando! ¡Por casualidad! ¡No será cien años de soledad! ¡Ese mismo, ese mismo! ¡Y de dónde sacas tú que ese escritor era carpintero! ¿Pero cómo no has escuchado de Gabriel el que hacía Marcos? ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Gabriel García Márquez! ¡Sí, sí, sí! Y así quieres ser escritor y no sabes ni los nombres de tus colegas ni sus obras. ¡Ah! ¡Elean, Elean, por favor! Compréndeme, así somos los genios en comprendidos. Ahí lo tienes, por ejemplo, a César Pellejo que dijo ¡Moriré sin parir y en aguatero! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te habrá visto? ¿Qué te habrá visto? ¡Bien me decía mi madre! ¡No te metas con serrano! Serrano nunca bueno y si bueno nunca perfecto y si perfecto siempre serrano ¡Ah! ¡Elean, Elean, por favor! No me distraigas déjame concentrarme en mi obra cumbre que será editada por Figuritas Navarrete. Oye, Alejandro ¿Puedes dejar de escribir que ya me duele la cabeza? Son las 3 de la mañana ¡Quiero dormir! ¡Elean! Y encima con esa máquina toda vieja antigua ya estamos en el siglo XXI ¡Progresa, ca**o! No te preocupes, mi amor mañana temprano mismo tempranito me compro mi tip-top Ah, bueno al menos Ahí está Tip-top ¿Qué tip-top? Tip-top, pues, Elean esa maquinita que se enchufa se doble donde lo lleva tiene teclitas ¡Ah! ¡Ah! ¡Laptop! ¡Laptop! Ya, Elean, Elean no me hagas quedar como un ignorante no grites, por favor que se me van las mucas de la inspiración ¡Mufas! ¡Musa Serrano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mío! ¡Ay, por favor! ¡Ya ven a acostarse, oye! ¡Ay, Elean! ¡No se puede contigo, Dios mío! Y apúrate que me muero de sueño Mi sopa en botella No te vayas a demorar Elean solamente va a ser un ratito nomás ¡Ah! No seas aguafiestas y si somos los genios ¡Ah! No tenemos hora para el arte para escribir ¡Ay, yo, yo! ¡Ja, ja, ja! Eleancita no te preocupes no voy a hacer mucha bulla solamente déjame aunque sea hacer la introducción ¡Ay, qué rico! ¡Eso sí quiero! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Eleanor! ¡Por favor! ¡Darme a la faría a la introducción del libro! ¡Te jodiste! ¡Dime! ¿Qué quieres la del helicóptero? ¡El helicóptero! ¡O la tortuga ninja! ¡Eleanor! ¡No me interrumpo! ¡Uy, por Dios! ¿Tú qué crees? ¡Viejo tarado! ¿Cómo entras así? Este, Otaro, ¿a usted no sabe tocar la puerta? Gracias, Otaro, me salvaste de la vieja ¿Qué se le ofrece? Sí, ¿qué quiere? Eh, mi primera dama Cholo afuera te estaban buscando Sí, ¿se puede saber quién es? Un cineasta ¿Un cineasta? Sí, sí, se ha enterado que está escribiendo un libro sobre tu historia sobre tu vida y como se ha enterado quiere hacerte una película ¿Cineasta? ¿Quién será? Seguramente el indio ese Leonidas Segarra ese que hace películas pornos con cholas calatas ¡Elean, Elean, por favor! No menos precios mi talento Sí, sí, sí No es ese Leonidas Segarra, no Es otro tipo ¿Cómo se llama? También la punta de la lengua Este, Este, Steven Spielberg ¿Qué? Sí, Steven Spielberg Sí, 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 sí Ya ha comprado los derechos de Harry Potter ¿Harry Potter? Sí, iba a ser Cholo Potter La saga Y luego debo en palma con el cholón de los anillos ¡Elean! Sí Dios mío No hay nada que hacer que se ha puesto de moda la cholería Perdón, mi pirama ¿Qué le digo al señor Spielberg? Este, que lo espere No, no, no Dígale que yo lo llamo que sufra No, que se vaya al cuerno Sí, el gringo ese Que se vaya al cuerno ¡Guamomen! 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 Pero, pero ¿qué es esto? ¡Guamomen, please! Esteban Spielberg en persona Oye, pituquito de Hollywood ¿Cómo se te ocurre entrar así a mi cuarto a invadir nuestra intimidad? ¡Por tu cochina película! ¡Lárguese! ¡Qué pena! Yo que traía cien millones de dólares de adelanto para su libro del museo este ¿Cuánto dijo? Cien millones de dólares Pero como ustedes no están interesados ¿Ah? Goodbye Me voy a buscar al chapulín ¿Ah? Para su película Además todos los solos salen iguales No, 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 no No, no, no No se vaya No, no, no Perdón, perdón No se vaya Yo puedo hacer de chola también, sí Mire, me quito los dientes Me pinto el perro de negro Y hago su película Me filmo una pollada Sí, por favor Por favor Y lean, y lean Por favor Tengo un poco de dignidad Está bien Bien buena cosita ¿Tienen el libro? Bueno, ya Sí, sí Ya lo está terminando Solo falta que ponga la palabra fin Anda, Cholo Termina Sí, sí, sí Ya termino, termino Acá está, acá está No, ahorita lo termino Sí, ahorita lo termina Sí, no se preocupen, señores Spielberg Le pongo fin y... Oye, ¿cómo al fin? Oye, pero si ni siquiera tengo el título del libro Ah, no No hay libro No hay cien millones De adelanto Goodbye See you later Bye, bye Bye, baby Ay, Julian Te saliste con tu gusto Tenías razón Yo no sirvo para esto Soy un fracaso Como escritor Y como presidente Mejor me hubiera quedado Como brichero Adiós Cien millones de dólares Ah, no, p*** Adiós Ah, no Esos cien millones No se me escapan Tú terminas este libro Esta misma noche Siéntate Escribe Pero, Elian Yo no tengo talento Oye, carabajo Por cien millones Te estoy viendo Como Jorge Luis Borges Ahora sí Me inspiré Muy bien Escribiré mi libro Comenzaré Por mi chiquetituta A ver, a ver Era un niño Pobre, misio Que pastaba cuyes En las alturas de cabana Ahí está Alejandro, no seas guachafo Con mis alforjas Llenas de sueños Ilusiones Con lo más dramático Más dramático ¿Dramático? Sí A ver, más dramático Así Vivía en una vecindad Muy miserable Llena de penurias Que no tenía ni Para tragarme Una torta de jamón Qué bueno Me gusta Me gusta Ay, qué bien Qué bien, qué bien Ay, estoy aburrida Tengo ganas de jugar Cholo del ocho Cholo del ocho Sí ¿Qué más? Ay, soy yo La leandrina Pasa, leandrina